Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Michi, bienvenidos a mi canal Michiro. El día de hoy te voy a dar un resumen sobre todo lo nuevo de esta actualización del mes de mayo. Y es que, ¿quién se puede resistir a lo dulce, a lo femenino, a lo luminoso, a lo romántico, a lo vintage? Yo creo que nadie. Así que si tú no te resistes a esto, por favor quédate en este video porque esta actualización tiene que ver con el estilo Shabby Chic. Michiros, bienvenidos al noticiero La Hora del Oso, con toda la información más importante del mundo de los Sims Freeplay. Logran el equilibrio perfecto entre lo antiguo y lo campestre. Con esta inspiradora e icónica tendencia de Shabby Chic. Todo gracias a ti. Está inspirado en muebles blancos, pastel, rústicos, envejecidos. Y todo esto estará disponible en todas las pruebas y misiones que tendremos en este mes de mayo. Así que no te las vayas a perder por nada del mundo. Y es que este video es un resumen. Y es que vamos a empezar porque en esta actualización tendremos una isla de la influencia. En este caso es la número 26. Donde vamos a tener unos objetos hermosísimos para la cocina. Además, muy romántico. Unas ventanas con cortinas. Los objetos están preciosos. Y vamos a tener una cocina demasiado romántica, demasiado campestre, demasiado vintage. Todo a este estilo Shabby Chic. No podía faltar la prueba en vivo. Una prueba en vivo que tendremos como premio una casa. Una casa campestre con un patio súper bonito, lleno de plantitas. Una decoración exterior realmente muy hermosa. Vamos a tener todo esto enfocado realmente al exterior de nuestras casas. Con esta tendencia como tal. Vamos a tener también la temporada número 41 de El Gran Reto Sí. Aquí está enfocado un poco más a los abuelitos. Está súper bonita. Me encantaron las camas. Las camas están como en un hierro forjado. En dorado. Están preciosas. La verdad es que los muebles para las habitaciones en este reto sí va a hacer que completemos poco a poco todo este estilo en nuestra ciudad. Vamos a tener también un gran reto sí. Este viene siendo la temporada número 42. Los objetos a desbloquear también están preciosos. Yo te invito a que si tú quieres ver a detalle todos estos objetos y todo sobre esta actualización y estas misiones. Puedes en la cajita de información te dejo los enlaces o tú búscalo. Aquí en mi canal vas a encontrar toda la información y en esta ocasión vas a encontrar son los premios. Todos los premios a desbloquear para que te enamores de este estilo shabby chic de esta actualización de mayo. Y no podía faltar la prueba de maternidad. Sí. La número 27. Ahora vamos a tener un suétercito rojo muy bonito para nuestra sim embarazada. Además de objetos para el cuarto del bebé en otro tono. No podía faltar las repeticiones. Y es que en esta ocasión están repitiendo la isla de la influencia temporada número 7. Con objetos súper bonitos sobre el loft perfecto. La verdad son sobre las habitaciones, los pilares en un tono muy bonito. Así que si tú no hiciste esa misión hace... No estoy segura si fue el año pasado o hace dos años. Pues esta es la oportunidad para que lo completes a tiempo. Y también tenemos en repetición el café grande. Sí chicos, la cafetería. Aquellas personas que mueren por tener la cafetería. Pues esta es su oportunidad porque la van a repetir. Recuerden que aquí en el canal les dejo el calendario de pruebas y misiones de esta actualización. Para que sepas el día en que llega y no te lo vayas a perder. Además hay una sorpresita. Y es que también les he realizado un calendario, pero de los paquetes online que tendremos en este mes. Además de que hay unos paquetes gratuitos. Otros que se pagan con PS o puntos sociales y con estilos de vida. Puntos de estilo de vida. Así que no te vayas a perder tampoco ese video a detalle. ¿Y qué vamos a tener también? Vamos a tener la temporada número 26 del gran reto sim. También que tiene que ver con lo de love. Con estos muebles industriales pero enfocado en baños. Así que si tú te lo perdiste, aprovechalo. Esta también viene siendo una repetición. También van a repetir una de las misiones preferidas por ustedes los jugadores. Y es la cápsula del tiempo. Donde van a adquirir unos peinados súper bonitos para nuestros sims. Que no puede faltar. Y bueno chicos, otra cosa muy importante. Y es que el chico de los periódicos va a estar en dos ocasiones en este mes. En este mes de mayo. Y va a estar dando recompensas al doble el día de la madre. Que viene siendo del 4 al 10 de mayo. Y la otra fecha en que viene el chico de los periódicos es el día de los caídos o el memorial day. Que estará entre el 29 de mayo y el 4 de junio. Entonces el chico de los periódicos va a estar en ese tiempo dando recompensas al doble. Así que si tú quieres aprovecharlo, pues ten muy en cuenta esas fechas que te acabo de dar. Y como les comentaba en el calendario, pero de paquetes online. Vamos a tener ahora así toda la saga de Star Wars. De todo lo que hemos desbloqueado desde hace dos años en nuestro juego. Así que está totalmente gratis. Y vas a poder tener los atuendos de la princesa Leila. Vamos a tener Baby Yoda. Vamos a tener todos estos personajes icónicos de esta saga de Star Wars. Además chicos, vamos a tener un paquete totalmente gratuito. Que es el pack de la fiesta del orgullo. Vamos a tener nuevos objetos a desbloquear totalmente gratis. Sobre todo unos anteojos muy coloridos con las banderas. Con estos colores preciosos chicos. Así que no te lo puedes perder para poder lograr realizar una fiesta. Me estoy imaginando una pool party. ¡Qué delicia! Así que no te puedes perder esto. Y si tú quieres ver todo esto a detalle. Recuerda que en la cajita de información te voy a dejar todos los enlaces para que lo puedas ver a detalle. Ya dije detalle, ¿verdad? Bueno, para que lo puedas ver todo, todito, todo. Y no te vayas a perder ningún objeto. No lo puedas dejar de visualizar. Y saber qué es lo que viene muy pronto en nuestro juego. Y bueno chicos, creo que esto ha sido todo por este video. Por este resumen de esta actualización del mes de mayo. Así que si a ti te ha gustado este video, por favor regálame un lindo like. Compártelo con todos tus amigos. Espero que haya sido de utilidad. Gracias por verlo hasta el final. Te invito a que continúes viendo los demás videos que he realizado de esta actualización. Especialmente para ti. Recuerda que es la actualización Xavi Chic. Suscríbete si aún no lo has hecho. No lo olvides. Es totalmente gratis. Y apóyame con las membresías si puedes hacerlo. Es de mucha ayuda para mí. Les mando un fuerte abrazo de oso. Los quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. A lo vintage. Pues quédate en esta actualización. No, 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 no. Va a estar el chico de los periódicos en esa semana. Redan. Re, re, re. Y como le comen. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Ay, mi espalda. Ay, ay. Ay. Au. 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 Au.